Música 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 Que onda Jose Para que vea el patrón que si vinimos a trabajar hoy Y a que hora nos vamos A la una y media Vamos a tener que pasar todo el día Porque es feria y vinimos a trabajar todo el día Música 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 Banda. la sala, la cocina 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 la cocina